Estamos conformados como Defensa Civil Municipal. En principio, quiero hacer extensivo el agradecimiento a quienes ya desde hace muchos años vienen conformando esta comisión, Aldo, Juan Carlos, los bomberos voluntarios, que están lamentablemente acostumbrados a estas crisis y nos transmiten una tranquilidad en momentos donde a veces uno flaquea. Informarles que lo que ocurrió en estos últimos días en Freire fueron circunstancias extraordinarias que son por todos conocidas. Teníamos lluvias superiores a los 100 milímetros la semana anterior. A esto se le sumó otros 200 milímetros en el acumulado desde el primero de enero hasta el día de hoy. La madrugada del día martes, que llovieron 76 milímetros, fue sin duda el momento más difícil y más crítico en el cual realmente no sabíamos qué podía llegar a ocurrir. El componente es muy variado. Por un lado, ya sabemos que existe un alto nivel en las napas freátricas. Por otro lado, sabemos que la forma en la cual se está trabajando el campo, los campos de la zona y en todo el país han hecho que la tierra se erosione y circule por los campos como si fueran verdaderos ríos. Entonces, sabiendo esta situación y ya estando alertados por lo mismo, y más con los pronósticos del tiempo que teníamos, desde el mismo domingo a la madrugada se colocaron bombas arroceras forzando la salida de los desagües del pueblo. Ahí mismo se tuvo que auxiliar, sobre todo lo hizo la gente de bomberos voluntarios, a una familia que estaba prácticamente aislada en el sector rural. Esa familia está contenida aquí en nuestra localidad, en la residencia deportiva. Además, hay dos familias que en este momento están también alojadas en la residencia deportiva, a las cuales se les está asistiendo de la manera más integral, no sólo desde el punto de vista con alimento y demás, sino también desde el punto de vista del acompañamiento psicológico. Hoy imaginábamos también amanecer con un día tranquilo, ya que la noche no llovió, pese a que a última hora nos habían pasado una alerta meteorológica. Les quiero contar también que la mayoría estamos hace tres días sin dormir porque venimos siguiendo los radares, porque estábamos muy preocupados. Y se les sumó a todo esto un acontecimiento inesperado, como es la rotura de la represa de la empresa Manfrey, con lo que eso significó para el sector colindante con el lugar donde está la empresa. Eso ayudó porque fueron muchos centímetros que equivalen a milímetros, como si nos hubieran llovido, y que realmente puso en riesgo, junto con el resto de los factores que hacía referencia recién, junto con el ingreso del agua del sector rural, este sector de nuestra localidad. Pese a todo eso, en unas horitas, alrededor de las 15 horas, si Dios quiere, está llegando una máquina oruga para poder hacer el trabajo de taponamiento de esas filtraciones, que son dos. Una en la laguna de tratamiento, y otra en el sector donde está la antena, donde había un talud que se rompió, la antena de la empresa Claro. Pese a todo, agradezco a las chicas del Ministerio de Desarrollo Social que estuvieron aquí trabajando, acompañados por Horacio Gol, acompañados por Viviana Beltramino, caminando todo el sector oeste. Quiero remarcar una situación. Ustedes recordarán mejor que nadie que el sector oeste, en las anteriores inundaciones, se inundaba hacia el norte. En este caso no fue así, porque esto nos marca el funcionamiento del canal que se hizo para proteger en el sector oeste a la altura del camino al basural. Pese a todo, vuelvo a insistir, en el recorrido que se hizo de todos los hogares, a quienes también invito a aquellos que se sientan que tienen que ser visitados, que lo hagan, que se comuniquen con nosotros a través de cualquier medio. Nosotros vamos para hacer el relevamiento. Hemos relevado un total de 40 casos que han tenido ingreso de agua en su hogar y que en algunos casos no es necesario su pronta evacuación y en algún otro caso vamos a hacer todo lo posible para que estén en un lugar mucho más seguro. Estos 40 casos, la gente del Ministerio de Desarrollo Social ya se va a estar llevando las planillas a Córdoba para que en el compromiso asumido por este Intendente que en los próximos 15 días estemos llevándole una solución, un paliativo económico para que puedan reponer las cosas que hayan perdido. Una vez más, la naturaleza nos jugó una mala pasada. Lo importante de esto es tomar estas crisis como una oportunidad para que Freire de una vez por todas diga las cosas por su nombre, se sienten a la mesa todos los actores que tienen algo que ver y resuelvan y cada uno se haga responsable de la parte que les toca. Freire merece vivir mejor. Señor, sabemos que esta crisis nos ha tocado a toda la zona, no solo en la localidad de Freire vemos lo que está pasando en Ramón y vemos lo que está pasando en Portenia. Nos solidarizamos con esta gente porque la está pasando muy mal, pero mi gente, nuestra gente también la está pasando mal y muchas veces la está pasando mal por factores externos que ni siquiera tienen que ver con la lluvia. Por lo tanto, esto es todo lo que tenemos para comunicar desde la Junta Municipal de Defensa Civil. Agradezco a la policía por la tarea constante de apoyo que han hecho a lo largo de este tiempo. Al doctor Ambrogio porque estuvo atento ante cualquier eventualidad que pudiera surgir. Al equipo que estuvo a disposición. Ni hablar de Germán que está también, como muchos de nosotros, sin dormir tratando de hacer que el agua no impacte en las casas de los vecinos. A Pablo por su trabajo y bueno, ni que hablar y una vez más destacar la labor de los bomberos voluntarios de Freire. Gente que está no solo a disposición las 24 horas del día sino que también tiene una solidaridad para con el resto de las que muchas veces entramos en crisis y las pasamos mal que nos transmiten a nosotros la seguridad de que estamos en el buen camino. Muchas gracias y espero que este evento no se repita para beneficio de toda la comunidad.